Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la caja rotada. ¿Y hoy qué te come? Hoy me come un K que le dijeron que Scioli es el modelo. ¡Papa! ¡Qué zarpazo! ¿Estás por cenar? No te tragues ningún zahapo. Esto olvís ser presidenta.